en Medellín los niños de buen comienzo están aprendiendo con una palabra diariamente la lengua de señas como una estrategia de inclusión es de resaltar que en la capital de Antioquia hay actualmente más de dos mil cuatrocientas personas sordas en el centro infantil gota de leche de buen comienzo le apuestan a la inclusión y por eso cincuenta niños están aprendiendo lengua de señas los datos oficiales reportan que en Medellín hay dos mil cuatrocientas noventa y cinco personas sordas todos nuestros niños son importantes y por eso esta estrategia promueve la integración la equidad y la garantía de derechos en la población de Medellín ha sido una estrategia novedosa llamativa de interés y sobre todo muy valiosa las familias han demostrado también mucho interés en aprender de cuenta propia vocabulario para ellos fortalecer el aprendizaje y la enseñanza de las señas al interior de los socares la estrategia impactará niños entre los cuatro y los cinco años de edad los cuales reciben este acompañamiento todos los días de la semana durante una hora y en la actualidad se encuentran en el nivel más básico en el que han aprendido a saludar despedirse dar los buenos días dar las gracias y otras expresiones nosotros como agentes educativas también estamos en la tarea de aprender y fortalecer estabilidad porque nos parece que es necesaria importante y de gran valor en la enseñanza de los niños y niñas de primera infancia la idea es que esta estrategia se expanda en todos los jardines y centros de atención de buen comienzo que la visita en todos los niños y de gran mayoría de los niños y niñas de los niños y niñas de Y si está ahí por el momento de música de sus niños y niñas de Gracias por ver el video.